BAKERCOM es una convención de pasteleros, hemos invitado a los pasteleros como más reconocidos en su área a que nos puedan compartir cuáles son los secretos que los ha hecho ser reconocidos y sus tiendas. Me encantó este evento porque aprendí muchas cosas importantes para mi crecimiento personal y los chefs, todo, me encantó. Tenemos en esta ocasión siete invitados, Antonio Bajur, que él viene de Miami, tiene cuatro tiendas, se ganó premio al mejor pastelero del mundo hace poco. Luego está Andrea Doppico, que es una joven venezolana que está haciendo carrera en Barcelona. Ella, bueno, se ganó premios de competencias de postres al plato, y ella viene a compartir sobre este tema. También está María Barriga, ella está ahora en Ecuador, pero su carrera la hizo también en muy buenos restaurantes y ella viene a compartir sobre todo un tema que están investigando sobre la Amazonía y sobre el chocó andino. También está Luis Robledo, que viene de México. Él tiene chocolaterías en México y ha sido desarrollador para varias marcas de chocolates. Luego viene Chavi Barriga, que ya nos acompañó cuatro días en una clase privada y luego una clase en tarima sobre masas laminadas con mantequilla. Y por último, un colombiano, Víctor Araque, que es también demostrador técnico en varias ciudades, junto a su hijo. Ellos van a estar dando una charla sobre tartas o tortas contemporáneas. Hola, bueno, me llamo Luis Robledo, soy chocolatero mexicano, invitado al Baker Con acá en Bogotá. Y bueno, para mí lo más importante de este evento fue compartir, compartir los más de 25 años que tengo de experiencia en esto. Fueron dos días muy interesantes, de mucha información y yo creo, y estoy casi 100% seguro, que todos dirán lo mismo y que se han llevado una grata experiencia y mucha, mucha, mucha información e inspiración de todos los colegas que hemos estado acá. Hola, buenas tardes, soy Antonio Torzada, responsable comercial de las empresas Sosa, Valrona y República del Cacao. Y la verdad es que este evento de dos días ha sido un espectáculo increíble, poder compartir con grandes profesionales de América Latina. Baker Con está formado por el Bakery Lab de César a Chef César, trayendo muchos chefs para Colombia, para estimular y enseñar nuevas técnicas de la pastelería moderna. Yo creo que ha hecho un buen trabajo, trayendo chefs de un buen calibre mundial y creo que la gente le ha gustado. Damos gracias a cada uno de los patrocinadores por hacer parte de este evento. Realmente, si nos unimos, vamos a poder fortalecer el gremio de la pastelería en Colombia, a las pastelerías y poder seguir todos creciendo.